Puede ser un amor falso, un amor fantasioso, jóvenes, veo muchos jóvenes. Ustedes son jóvenes con propósito, son llamados, son escogidos, no son cualquier persona. Son hijos de un rey, ¿cuántos lo creen? Y nosotros también, los más viejitos también, ¿verdad? ¿Por qué no? Gloria a Dios, Él vive, mi hermano, no está muerto. La siguiente alabanza que yo voy a cantar es a Te Amo, y es el número 12. Este canto habla, mi hermano, que a veces no hay pañada para decirle al Señor. El Salmo 18, uno dice, Te amo, oh Dios, va, fortaleza mía, roca mía, castillo mío, mi libertador. Señor, mi libertador, ¿cuántos creen que Dios nos ha libertado? Gloria a Dios, nos acoja del anonimato, y nos ha hecho reyes, sacerdotes, ¿para qué? Para su gloria, para que hablemos, para que anunciemos las virtudes. El 12, por favor. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, Él vive. Sí, Señor, por eso te alabamos, Señor, por eso te servimos. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, 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 gloria a vivir cerca de ti, yo el salmista David decía, ¿cuál es un día más que me fuera de él? David comprensía la clave de esto, que es 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 la clave de esto. ¿Por qué te amo? ¿Por qué te amo? ¿Por qué te amo? Gloria a Dios, cuántos amas a este Dios.